Tengo aquí otras pilas un poco diferentes, un poco diferentes, sí es diferente, ¿no? Sí, sí. Le dicen de las cuadraditas, poliedra en realidad, pero estas tienen una fuerza mayor, 9 volts, vamos a ver si es cierto, a ver, deténle, déjame ver, es igual, ¿cuánto da? 9, 11.16, me están regalando 2 volts, qué buen conejito, 11, 11 puntos ya, si boteo la pila, ¿cuánto da? Menos 11, si pongo estas pilas en serie, o sea, una tras otra, una forma de hacerlos así, Se vuelve un poco complicado trabajar con ellas, pero bueno, ¿cuánto está dando? Menos 1. ¿Segura? Sí, sí. A ver, ¿cuánto está dando? Igual, menos. Déjame ver. A ver, ya está. Bueno, antes me dejaba 9, 20. ¿Cuánto está dando? Ahorita, bueno, pero mal cambiado. A ver, déjame ver, a lo mejor el problema es la escala, hay que cambiar la escala, porque si fuera, si se sumaran 10 de 11, debería estar dando ¿cuánto? 22. 22, vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto da? 22. 22. Correcto. Vamos a sumarle otra. Au. A ver, es que estas, armarlas, a ver, échame una mano aquí con esto. Estos se hacen así. O aún no tienen las uniones, no hay problema. Ya tengo 3. Y entonces se hace un poco más fácil. Voy a manejarlas así. ¿Cuánto nos está dando? 33. 33. Bien. Si las volteo, da... Menos 33. Menos 33. Vamos a tratar de medir la capacidad de conducción eléctrica. Probamos, hablamos de metales, ¿no? El cobre conduce la electricidad, el aire no conduce la electricidad. Vamos a ver qué sucede si, por ejemplo, ponemos con estos alambres o cables que tienen aquí, les llamamos caimanes. Traigo aquí unas minas para lapicero. Bueno, ¿de qué son? Carbón. Grafito. Carbón o grafito. Voy a poner, a sujetar, esta mina de, esta mina de carbón. Esta mina de grafito. Bien. Déjame primero intentarlo con una sola pila de 9 volts. ¡Qué aburrido! Esas pilas no son nuevas, por cierto, ya tienen como un año que las compré. Y las he estado usando en los cursos anteriores. Vamos a ver. Está saliendo humo. Se está quemando. Es más, vi ahorita una pequeña chispa. Sí. Pasa corriente eléctrica, pasan corriente eléctrica y se producen chispas. Chispas, chispas, chispas. ¿Por qué veo la chispa? Porque es luz. Entonces, ahora puse dos pilas de 9 volts. Sigue emitiendo humo y cada que la separo, sale una chispa. Voy a poner ahora la tercera pila. 33 volts. 33 volts. Veamos qué sucede. Eso me pasa por hacer el experimento antes de clase. O sea, las pilas ya estuvieron trabajando. Pero si intentamos con pilas nuevas, vamos a ver que nos dejen acercarnos. La mina empezaría a calentarse tanto que empezaría a emitir luz. Por ahí tengo una fotografía de cuando estas pilas eran nuevas. De cuando esas pilas eran nuevas. Ya la rompí. Y se ve claramente cómo emite luz. Hay una relación entre la electricidad y la luz. Y hay otra teoría más interesante. Recuerden que cuando empezamos a hablar de electricidad también mencioné el magnetismo. ¿Qué pasó? Se articuló el experimento a la moneta. Sí, la que inventó mi tío. Vamos a salvar a eso. Algo que sí. Dice la familia que era de la familia. De hecho, sí hay una rama de la familia Alba que es de la zona de Zacatecas. Dicen los de esa región que la familia Alba de Tomás Alba de Edison era de esa zona de Zacatecas. Como de malas la parroquia. En aquellos tiempos en el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX en México a muchos niños cuando nacían no se les registraba ante el registro civil. Ante el juez. Por lo que comenten. sino que solamente se les iba a bautizar a la iglesia. Entonces, los certificados de nacimiento como tales sean las feas de bautismo. Entonces, desafortunadamente tanto... Ya me he creído que se dio la Revolución Mexicana hace 100 años. En una de esas alguien quemó la parroquia quemó el palacio municipal y todo se quemó. Entonces, desafortunadamente no hay registros escritos ni de la fe de bautismo ni de la... ni de la... si hubiera habido el nacimiento de Mása Reyes. Pero, dice la tradición en ese pueblo que hay una casa donde hay una placa y dicen que hay formación. No sé si es cierto. Es más bien tome mucho como paz. Si no hay evidencia científicamente que puede ser probado. Pero, el caso que inventó el bombillo. ¿Cómo le hizo? Lo que hizo fue probar diferentes materiales y someterlos a corrientes eléctricas de fuerza grande y ver cuál de ellos número uno evite a luz o sin romperse o quemarse. O que evitiera luz que se estuviera quemando el mayor tiempo siempre sin desintegrarse. Dicen que hizo más de 100 pruebas. ¿Sí? Y solamente una funcionó. ¿Eh? Le preguntaban que ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué fracasó tantas veces? No, no, no. Aprendí tantas veces que de esa manera no se puede. O sea, es ver lo positivo de la experiencia negativa. Seamos vítreos. Seamos vítreos. Ok. Eso es un imán. Los imanes atraen el hierro, ya lo vimos una vez pasada. Fue así como los chinos inventaron, se dieron cuenta que a pequeños materiales como hierro magnetizado, si de alguna manera flotaban, no sé si se han puesto a flotar algúnes encima del agua, por tensión superficial se llama así. Es una, la fuerza que mantiene punta a la superficie del agua es tan fuerte que impide que el metal se hunda. El metal es una aguja, por ejemplo. Entonces flota. Pero si uno le acerca a un imán a esa aguja que está flotando la atrae o la puede cambiar de posición con el imán. Si uno quita el imán la aguja va a llegar a la posición a una posición fija. Si la nuevo va a regresar a esa posición fija. Fue así como los chinos descubrieron que la Tierra tiene su propio magnetismo. Hay magnetismo terrestre. Entonces si yo pongo una aguja a flotar tal vez en un pequeño resortito o en algún soporte que permita que seque puedo permitir que esa aguja metálica magnetizada la aguja de hierro magnetizada como si fuera un imán ¿cómo lo magnetizo? Así como la corriente pasa de un material a otro de un imán o de un material magnético yo puedo pasarle magnetismo a un pedazo de hierro simplemente para no se se ha pasado que hay algunos depuestos para clips que tienen un imán meten los clips y algunos se quedan pegados en el imán de repente quieren sacar un clip y se vienen varios puntos porque se quedaban magnetizados el magnetismo también se mueve como la electricidad se parece mucho ¿qué tanto se parece? tengo aquí dos imanes recuerden materiales de carga igual se empujan se rechazan materiales diferentes se atraen imanes los imanes se pueden pegar uno con el otro ¿qué pasa si lo volteo? pues que ya no los puedo juntar tan fácilmente de hecho me quedan para tratar de juntarlos se juntan pero chuecos más bien es eso que lo empuja hasta el momento hasta el punto en el cual queda más o menos fijo y la manera más fácil es ponerlos invertidos como si fuera una pila pegada a la otra es más ahí los tengo hundidos si los quiero pegar al revés ahí están en línea ¿si? si lo quiero pegar al revés no puedo y eso que soy me declen ¿qué? pero no es eso es tan grande la fuerza de defunción que lo empuja y lo tira entonces el magnetismo el magnetismo se parece a la electricidad en el sentido que hay fuerzas de atracción y fuerzas de defunción nada más que en este caso quizá porque lo que encontraron en la tierra le llamaron norte y sur a los polos magníficos como los polos de la tierra cuando hay polos iguales hay refunción refunción cuando hay polos diferentes hay atracción pero no solamente eso ¿qué sucede si si y aquí voy a pedirte que vengas acá conmigo ¿dónde es la brújula? la voy a poner aquí voy a cerrar voy a hacer lo que se llama cerrar el circuito ¿bien? voy a hacer voy a poner hasta la brújula o mejor en tu mano encima de tu mano porque aquí el problema es que tenemos muchos metales ¿hacia dónde está el norte según la brújula? no sé hacia allí el rojo es el norte ok vamos a poner así ella les va a decir qué es lo que ve porque si yo volteo la brújula el problema es que se queda atorada ya no gira ¿bien? pues tenemos que poner horizontal siempre la brújula vamos a acercarla acá no me he demasiado cerca del metal voy a juntar ¿pasa algo? ahora se quedan descargado demasiado las pilas ¿qué está pasando? se mueve se mueve la brújula ay esto siento que es muy bueno magia a ver vamos a ver si podemos con la cámara de la de la laptop ¿sí? para eso fue que pusimos esto así a ver vamos a ponerlo así ¿correcto? a ver que se vea la brújula ahí está ¿correcto? voy a juntar estos dos voy a cerrar el circuito para que la corriente eléctrica pase ¿ven? ahí regresa su posición original ¿sí lo ven? cuando yo acerco por supuesto las pilas ya están descargando cuando yo acerco gracias el conductor ¿ahí lo dicen con la batalla? ¿le dicen con la batalla? agrega 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 se va bien ahí está ahí está la brújula ¿correcto? aquí están las pilas aquí cierro el circuito acerco el cable ahí está ¿correcto? uy creo que ya se ha descargado no, es bien ahí está muevo el cable y se alcanza a mover la aguja aunque sea poco porque ya en este caso las pilas están muy descargadas pues se está moviendo bien ya y las pilas ya no dieron todo lo que tenían que dar dieron cuatro cuatro cursos de física esta actividad esta actividad la hizo un profesor danés en el siglo XIX el profesor Orsted y encontró que la electricidad produce magnetismo y no solamente eso luego Faraday Michael Faraday en Gran Bretaña encontró que el magnetismo produce electricidad y la corriente eléctrica fue por siglos en la misma época siglo XIX mediados del siglo XIX el principio del siglo XIX el principio del siglo XIX se plantea finalmente la electricidad cómica por quien fue Dalton Dalton que el profesor también estudia para la luz de hecho el médico de ahí descubrió el Dalton mismo esa confusión de colores ¿bien? entonces Dalton define que la materia está formada por altos los electricistas encuentran que la electricidad puede producir luz y lo que ven es que empiezan a estudiar qué sucede cuando la electricidad pasa a través del aire esto lo vio incluso lo describió claramente ya de manera más formal Benjamin Franklin los relámpagos que son luz generación y electricidad son producidos por la electricidad porque la electricidad pasa a través del aire y de alguna manera el aire empieza a emitir luz la electricidad va son estas cosas eléctricas negativas y van las cosas negativas lo que es la vecina se mueve hacia lo que es vidrio hacia la carga positiva y Gracias.